como les decía, digo acá un cuatrimés contiene cuánto contiene cuatro meses lo tengo acá en meses ahora acá lo que es un nonamés cuántos meses tiene me fijo acá decimos acá nonamés son cuánto nueve nueve meses entonces acá hacemos la conversión decimos un nonamés contiene lo que son nueve meses, la gran pregunta ¿dónde pongo los meses? los nueve ¿pongo acá nueve meses o pongo acá abajo nueve meses? ¿dónde debo colocar para simplificar la unidad? ¿arriba o abajo? acá se fue cuatrimés con este cuatrimés acá pongo lo que son nueve meses es igual a que aún nonamés nonamés y así se va lo que son meses con meses ¿qué me queda? me queda nonamés ¿no? se van estos meses de acá con estos meses de acá ¿no? y que me queda acá me queda nonamés entonces acá si lo pueden por favor calcular esto ¿cuánto sale? acá por favor ¿cuánto sale el tiempo? 2.67 ¿cuánto? 2.67 2.67 traemoslo en fracción para que no sea en fracción ¿cuánto sería eso? 8 sobre 8 sobre 8 tercios ya muy bien 8 tercios ¿8 tercios de qué? nonamés entonces acá pongo lo que son 8 tercios nonamés y así como este es interés simple ahí claro como esto acá es interés simple ponemos esto acá pongamos esto de verde y ya como es interés simple lo que va a ocupar la fórmula ¿qué fórmula? la fórmula acá primero calculo de cuánto es el interés esta fórmula acá la reemplazo ¿dónde? reemplacémosla acá ponemos acá interés es igual a eso y acá reemplacemos los datos decimos acá ¿cuánto es el capital? el capital acá es 10 mil dólares pongo acá los 10 mil multiplicado por el reito ¿cuánto es el reito? 2,5 ¿no? 2,5 multiplicado por el tiempo ¿cuánto es el tiempo? 8 tercios ¿no? 8 tercios ¿y sobre cuánto? sobre 100 si ustedes por favor esto lo pueden calcular esto acá con decimales ¿cuánto salen? ahora 5 decimales ¿no? 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 ¿cuánto salen con decimales? en fracciones decimales 666,6666 666,6666 periódicos muy bien acá sería en dólares ahora sí ocupo lo que es la fórmula del monto total a pagar ¿no? entonces acá pongo lo que es el monto total a pagar solamente ocupo fracciones ¿en qué? en la parte de tiempo y en la parte de rate solamente hay ocupo fracción a este cálculo acá y el acá es con decimales ¿no? colocamos acá el monto total a pagar es igual y reemplazamos ¿de cuánto acá es el capital? el capital acá vale lo que es 10 mil ¿no? 10 mil dólares bueno acá más lo que es el interés ¿de cuánto es el interés? 666,66 entonces acá reemplazo eso y de cuánto casi lo que es el bueno esto hacia acá ponemos lo que es el monto total a pagar es igual entonces esto acá reemplacemos y acá el monto total a pagar en dólares es igual a 10 mil 666 ¿no? 666 dólares y bueno este acá es el monto total a pagar ¿de qué? ¿de qué banco? del Banco Unión ¿qué es lo que ahora? la siguiente entidad financiera ¿qué falta acá? el banco PSP ¿no? jóvenes un retingo un retingo Erwin por si acaso este cuando calculamos interés simple calculamos como dice su nombre solo el interés pero en costos nos interesa el costo por préstamo el préstamo incluye capital más interés siempre en interés hay dos tipos de interés este el interés simple en el que se calcula directamente y solo nos interesa que la función tiempo y la función rédito estén en la misma en la misma unidad no importa si el tiempo lo llevo en función de las unidades de rédito o el rédito lo llevo en función de las unidades de tiempo al rédito también se llama tasa de interés por si acaso tasa de interés pero el interés es el pago que se hace por la retribución al capital y esa L es el monto total a pagar que es capital más interés y nos interesa en el costo fijo por préstamo no es por interés por préstamo colocar el total del préstamo más el capital y aclaramos que en el en préstamo puede haber interés simple interés compuesto este ejemplo del banco de la unión es sin capitalización por lo tanto es interés simple pero por si acaso también podemos amortizar interés más capital que este se llama el ejemplo de amortización interés más capital pero en algún momento después no en este ejercicio vamos a ver cuando hayan años de gracia en función de los años de gracia solo se calcule interés y después a partir de que termina los años de gracia interés más capital me hacen recuerdo para que les aclare la imagen de años de gracia ahora hacemos interés compuesto cuando hay interés compuesto cuando hay capitalización y la variable de capitalización o sea la unidad que en este ejercicio es cada tres meses o sea cada trimestre es la que va a servir de base para poner en función de tiempo y en función de rédito o tasa de interés continúe por favor este Ervi ya vamos acá siguiendo el banco BCB lo mismo como lo que es el tiempo el rédito y la capitalizable si es capitalizable o capitalización entonces vamos a ver lo que es el tiempo de cuánto es el tiempo 12 bimestres pongo acá 12 bimestres después lo que es el rédito de 3,1% esta mes o sea acá esto acá lo colocamos un poco más por acá y acá es 3,1% heptames o sea acá lo que es heptames después acá lo que es capitalizable o capitalización tiene lo que es una unidad que unidad cada tres meses que es igual a qué a un trimestre capitalización ponemos acá que esto es cada tres meses que es igual a lo que es un trimestre o trimestral trimestre entonces acá lo tengo en trimestre ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es yo debo llevar las unidades del tiempo las unidades del rédito a qué unidad a trimestre como acá tengo lo que es capitalización esto acá sería interés simple o interés compuesto como acá tengo lo que es capitalización esto es interés compuesto como acá interés compuesto y ahora sí lo que hago comencemos la conversión vayamos llevando de bimestre a lo que es meses decimos acá lo siguiente un bimestre ¿cuántos meses tiene? pongo acá lo que es un bimestre eso ¿cuántos sería acá en meses? me fijo acá este bimestre dos meses ¿no? un bimestre es igual a dos meses pongo acá dos meses entonces acá pongo meses y ahora sí ¿qué es lo que simplificamos? acá simplificamos bimestre con bimestre ¿qué me queda? me quedan los meses ¿no? bimestre acá simplificamos con este bimestre acá después acá me quedan los meses ¿qué sigue después? sigue lo que es llevarlo a trimestre un trimestre contiene ¿cuánto? contiene tres meses ¿no? ¿dónde pongo los tres meses? ¿acá arriba o abajo? abajo 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 porque si pongo arriba yo no puedo simplificarlo tomo acá tres meses abajo acá simplificamos ¿qué? simplificamos los meses ¿tom qué? con los meses de abajo ¿no? y me queda trimestre ponemos acá lo que es un trimestre y acá si ustedes lo pueden calcular por favor ¿eso cuánto sale? ¿no? ¿no? ocho se sale ocho ¿no? ocho trimestres ¿no? muy bien tengo acá lo que es el tiempo ahora veamos lo que es el rate este rate acá dice un heptamez ¿cuántos meses creen que tiene? heptamez fíjate siete ¿no? un heptamez es igual a siete meses ¿no? entonces acá simplificamos ¿qué unidad? heptamez con cada heptamez ¿qué me queda acá? me quedan los meses ahora digo un trimestre contienen tres meses ¿dónde pongo los meses? ¿arriba o abajo? arriba 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 siete meses arriba acá vamos a lo que es bueno acá hay tres meses a un trimestre ¿no? o sea acá se van lo que son los meses con meses y me queda lo que es el tema de trimestre ¿no? si ustedes esto lo pueden calcular en fracción ¿esto cuánto sale? la unidad va a ser porcentaje de cada trimestre 93 sobre 70 muy bien y bueno ¿qué es lo que hago acá? como tengo el tiempo el trimestre el reino el trimestre y acá lo que es la fórmula digo el monto total a pagar es igual a esta fórmula acá y esta fórmula acá la colocamos dentro acá de la diapositiva decimos lo siguiente esto acá es igual a que el capital ¿cuánto el capital? diez mil dólares ponemos acá los diez mil y después dice acá la fórmula que dice multiplicado por ahora acá lo que es esto acá lo copiamos acá y reemplazamos ¿de cuánto es el reino? es 93 sobre 70 acá ponemos lo que es 93 sobre 70 elevado al tiempo ¿cuánto el tiempo? 8 ¿no? y si acá ustedes lo pueden calcular esto acá ¿cuánto sale en decimales? que me dé el nombre para que se compre 11 mil 113 coma 62 11 mil 113 coma 62 ¿no? ¿alguien puede por favor confirmar si sale eso? sí sale eso ya entonces acá ¿cómo sé cuál es mi costo fijo mi costo fijo por préstamo lo que hago acá es ver cuál de los dos tiene el menor monto total a pagar ¿cuál tiene acá el menor el banco unión o el banco bcp? ¿cuánto es? 10 mil ¿cuánto es? 11 mil entonces ¿cuál tiene el menor? el banco unión entonces el de acá sí es mi costo fijo ¿por qué? por préstamo el de acá sí este sí es el costo fijo por préstamo pero este acá no es el banco bcp? no este no y lo que hago después acá es el acá no y colocamos acá el costo fijo por préstamo o por interés entonces ¿cuánto costo por préstamo? ya acá lo que costo fijo por préstamo o interés entonces acá ¿cuál? coloco acá lo que es el 10 mil 666 como más 6 esto acá lo voy a copiar y acá lo coloco como le decía es recomendable siempre llevarlo a bolivianos entonces acá digo que un dólar es igual ¿cuánto? a 7 bolivianos ¿no? entonces acá si usted lo puede calcular en bolivianos eso ¿cuánto sale? sale 74 mil 666 puntos 62 alguien por favor puede confirmar si sale eso sí sale eso 666 no 67 ya sí entonces acá alguna duda podríamos acá seguir lo que es el costo fijo ¿por qué? el costo fijo por préstamo que tiene un valor de cuánto 74 mil 666 coma 62 no sé no sé si usted quiere acá hacer una aclaración o un comentario sí que siempre se pueden haber más de una institución financiera y puede ser de que en ambas instituciones o las que sean sean capitalizables generalmente las instituciones financieras no trabajan con interés simple yo podría asegurar que no hay ninguna institución financiera o bancos cuya actividad minimice sus beneficios si no van a maximizar y la manera aunque sea centavo a centavo de maximizar es a través del interés compuesto por lo tanto van a ser con interés compuesto puede haber préstamos personales o de otras instituciones de otro que puedan ser préstamos con interés simple lo que me falta aclarar pero yo quiero que terminemos este ejercicio es cuando hay años de gracia pero siempre hay que tomar el menor monto a pagar habría que por favor silenciar silencio jóvenes silencio entonces cuál es el que van a tomar siempre van a tomar el que tenga menor monto a pagar en este caso en lugar de 11.113.62 por supuesto están los 10.666.66 dólares que equivale a 74.626 66.62 entonces pasamos al otro costo fijo Erwin ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? ninguna ya yo voy a preguntar después de avanzar el otro costo ambos costos continuamos entonces Erwin muchas gracias sigamos acá con lo que es lo que sigue vino acá el enunciado ya hicimos lo que era acá la parte del préstamo que sigue acá lo que es el costo fijo por mano de obra indirecta podemos esto acá el color naranja nos sigue eso entonces esto acá pasemos a la diapositiva que la tengo pasada acá entonces acá lo que hago es primero bueno me faltó también eso y falta copiar la parte de acá ya esto acá copiemos y coloquemos aquí entonces acá lo primero que hago en esto es yo debo calcular los sueldos de cada uno dice acá para este proyecto se cuenta con la siguiente planilla acá me da una planilla que dice cantidad la descripción el sueldo acá tengo dos panaderos que recibe cada uno tres mil bolivianos tengo lo que es una secretaria que su sueldo es 15% menos que el panadero entonces comencemos por ahí digo acá la secretaria y saquemos de cuánto es su sueldo acá pongo lo que es secretaria a lo ahí y esto de color azul ya y pongamos acá su sueldo el sueldo de ella va a ser 15% menos que el panadero entonces acá pongamos su sueldo el sueldo de ella es igual al ¿cuánto cae el panadero? tres mil boliviano pongo acá tres mil dice acá 15% que 15% menos dice acá el porcentaje dice que va a ser menos o sea que gana menos que el panadero o sea que como sé que es 15% menos que el panadero a este sueldo acá lo que hago le resto el 15% queda acá menos 0,15 de tres mil ¿no? y acá si ustedes esto lo pueden por favor calcular esto ¿cuánto sale? de la secretaria sería dos mil quinientos cincuenta o sea acá ponemos esto rojo ¿no? dos mil quinientos cincuenta bolivianos ¿no? bueno ese es su sueldo de la secretaria ¿no? ahora ¿qué falta acá? ¿qué sigue acá? los guardias ¿no? hay un guardia acá pongo lo que son la parte de acá el guardia guardia y pongo sueldo su sueldo de cuánto está acá entonces acá esto copiemos un poquito y lo colocamos acá decimos el sueldo ¿qué dice acá el guardia? revisemos entonces acá ponemos esto el color este amarillo dice que su sueldo es diez por ciento más o sea que su sueldo va a ser más diez por ciento ¿de quién? de la secretaria o sea que su sueldo del guardia va a ser diez por ciento más que la secretaria ¿no? entonces acá pongo lo siguiente ¿cuánto gana la secretaria? su sueldo es dos mil quinientos cincuenta ¿no? después como acá dice diez por ciento más pongo lo que es más el cero coma diez del sueldo de la secretaria que sería dos mil quinientos cincuenta entonces acá si ustedes lo pueden calcular esto acá ¿cuánto sale? dos mil ochocientos cinco sale ya este dos mil ochocientos cinco ¿no? boliviano perfecto entonces tengo acá lo que es su sueldo de la secretaria y el sueldo del guardia perfecto ya tengo eso ahora acá debo sacar cuánto vienen trabajando ¿no? ¿qué dice acá? todos vienen trabajando desde el quince del cero dos del dos mil veinte o sea que voy a comenzar acá contando los días contando los años y meses ¿no? acá lo que hago es calcular cuánto tiempo pasó pongo acá la fecha esta fecha voy a colocarle color negro ahí esto ya y comenzamos acá contando digo el quince acá para los cálculos que vamos a hacer en la materia un mes va a contar treinta días no va a tocar treinta y uno ni veintiocho ¿no? así que colocamos todo un mes es igual a cuánto a treinta días por más que tenga treinta y uno o tenga veintiocho ¿no? así que llevo acá al treinta del cero dos del dos mil veinte y acá comencemos calculando cuántos días pasó ustedes acá pueden contarlo con su dedo es decir quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte hasta el número treinta o también vamos para lo siguiente decimos acá lo que es treinta menos menos quince más el primer día de trabajo ¿no? este más es contando el primer día que sería el día quince ¿no? entonces acá si ustedes lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? sería acá quince menos dieciséis ¿no? dieciséis días entonces acá venimos trabajando ¿cuántos? dieciséis días entonces acá después lo que hago acá es contar este los años ¿no? o los meses es lo mismo ¿no? decimos acá lo que es como tengo contado hasta el treinta ¿qué sigue después del treinta? si dijimos que un mes contiene treinta días sigue lo que es el primero ¿pero el primero de qué mes? el primero de de marzo ¿no? del año dos mil veinte entonces acá este yo suelo contar los meses pero ahí se cuenta los años entonces acá contemos los años decimos el primero del cero seis del dos mil veinte de esa forma acá contamos lo que son los los años ¿no? o sea acá lo que es bueno los años los meses ¿no? no los años al cero tres al cero tres del dos mil veinticuatro entonces acá ¿cuántos años pasó? del cero tres del veinte del cero tres del veinticuatro pasó lo que son ¿cuántos? cuatro años ¿no? o sea acá primero que son cuatro años acá pasó cuatro años ahora ¿qué si acá contemos los meses? decimos acá lo siguiente yo tengo acá lo que es el cero tres del dos mil veinticuatro llevamos acá lo que es el cero del cero seis del dos mil veinticuatro siempre lo llevo al mes que estamos actualmente ¿en qué mes nos encontramos? nos encontramos actualmente en el mes de junio ¿no? como nos encontramos en junio siempre lo llevo al primero no lo llevo al dos siempre al primero de cada mes ¿no? o sea acá contemos cuántos meses pasó acá ustedes pueden contar con su dedo o pueden contarlo igual haciendo lo que es una pequeña un pequeño cuadro yo lo calculo así ¿no? pero acá es más fácil contar con los dedos ya que son tres meses ¿no? entonces acá decimos cuántos meses va trabajando ¿no? cero tres el cero cuatro el cero cinco y el cero seis x y acá ponemos lo que es calculando los meses ¿no? ustedes buscan la manera más rápida o mejor que ustedes puedan entenderla ¿no? o sea acá yo lo suelo hacer así porque yo lo aprendí así es más fácil pero ustedes pueden ocupar su dedo y contarlo igual da lo mismo no valía nada ¿no? entonces acá como sabemos que me pagan cada mes o cada primero me pagan el sueldo del mes anterior que se asume eso ¿no? entonces acá decimos lo siguiente ¿no? el primero de marzo todavía no he cumplido un mes ¿cuánto cumplí acá? el primero de marzo todavía cumplí 16 días o sea que todavía no es un mes ¿no? entonces acá esto un poco más acá y ponemos acá el primero de marzo todavía no cumplí un mes así que le pongo lo que es acá una X porque todavía no va un mes ¿cuándo me pagan el primer mes? van a mí pagarme el primero de abril el primero de abril me pagan lo que es el primer mes de sueldo que sería del mes de marzo ¿no? entonces acá va lo que es el primer mes y acá pondría acá va lo que es mi primer mes ¿no? primer mes entonces acá el primero de marzo voy a recibir lo que es un mes de sueldo ¿no? el primero de mayo voy a recibir el sueldo ¿de qué? del mes del mes de abril ¿no? entonces acá va lo que es mi segundo mes entonces acá pongo lo que es acá voy contando el segundo mes entonces acá pongo lo que es segundo ya voy acá dos meses y el primero de junio van a pagarme lo que es el mes de mayo es decir que el primero de junio recibo recién el primer el primer sueldo recibo el tercer sueldo entonces acá tengo lo que son tres meses y bueno ¿qué es lo que digo acá? ¿cuántos meses pasó? pasaron lo que son tres meses acá pongo lo que son en los meses pongo tres o ustedes pueden contar el sueldo de marzo el sueldo de abril y el sueldo de mayo ¿por qué no contamos el sueldo de junio? porque todavía no acabó junio así que no se puede pagar y bueno como le decía esto es indiferente yo le expliqué en la juventud que iba los días los meses los años no importa si hacemos así no importa que vaya el año arriba el mes abajo igual sabe la cantidad que son cuatro años tres meses y seis días ¿se dan cuenta que no altera mucho que haya calculado primero los meses o después los meses entonces acá después de esto yo debo sacar acá lo que es el tema de cuánto es el costo fijo por mano ahora y acá hay dos formas de cómo calcularlo la primera forma es calculando por la fórmula del factor y la segunda fórmula es haciéndolo de forma global entonces perdimos un momentito un momentito por favor jóvenes no se olviden lo que dice la ley del trabajo que este se calculará duodécima de de aguinaldo y de vacación en función de la antigüedad del trabajador si el trabajador tiene tres meses de antigüedad o sea en su periodo de prueba en muchos de los casos si pasa los 90 días tiene derecho a duodécima de aguinaldo duodécima qué quiere decir dividir el sueldo en los 12 meses y por cada mes le toca una duodécima en función de su antigüedad si tiene la mínima será tres duodécimas o sea tres entre doce por el sueldo y vacación también tiene duodécima tiene derecho a vacación cuando tiene seis meses de antigüedad de un año a cinco años tiene derecho a media a media vacación y se pone en el análisis de costos vacación porque aunque a él se le dé vacación al que le reemplaza se le paga esos 15 días y por eso se hace duodécima de vacación se divide el sueldo entre dos y luego ese sueldo en 12 meses por eso se hace entre 24 quiero recordarles para que en costos y en contabilidad el mes cualquiera sea el mes se contabiliza como 30 días y se puede tomar irónicamente así aunque no es no es exacto cuatro semanas porque en la ley del trabajo dice si tiene una antigüedad de uno a cinco años tiene dos semanas de vacación o quince días si tiene de cinco a diez años tiene tres semanas de vacación o tres cuartos del mes de vacación y si tiene más de diez años tiene el mes completo o cuatro semanas y inmediatamente no se olviden de que cuando tienen el año cumplido si no si le falta un día no es cumplido si le falta una semana tampoco es cumplido tienen derecho a por año a sus doce meses que son los meses trabajados a un mes por aguinaldo a medio mes por vacación y hay otro beneficio que se llama indemnización antes se llamaba quinquenio que favorecía al más más al empresario y cumplían cinco años y se les pagaba cinco sueldos juntos pero el que tenía cuatro años y medio por ejemplo y el el empleador los votaba ya no tenía derechos en quinquenio ahora hay esa figura pero cumpla o no cumpla los cinco años por año cumplido si tiene derecho a un mes a un mes de sueldo que se llama indemnización con esa política de análisis de beneficios tenemos catorce sueldos y medio por año cuando ya el trabajador ha cumplido el año la duodécima se calcula aún tenga un mes o dos meses tanto para aguinal dos meses o sea menos de tres quiero decir cuando para aguinaldo y para vacación porque ya tienen más de un año entonces ya eso si tienen derecho a esa duodécima porque ya tienen de sobra la antigüedad si fuera un mes más tienen trece meses y si fueran dos catorce y así sucesivamente voy a preguntar por si acaso algunas cosas después de que terminemos este ejercicio quiero avanzar porque ya nos está ganando un poco la hora gracias continuamos antes de que empiece ¿quieren alguna pregunta? ¿tienen alguna duda respecto a lo que yo he dicho? no hay duda qué maravilla mis alumnos están siendo una maravilla ojalá mañana nos veamos por si acaso tengo los exámenes no quiero pasar en un así como no tengo imagen en este no quiero una pantalla fría sino voy a ir este voy a dar los exámenes si es que mañana se arreglan las cosas pero si es no quiero que se desanimen quiero que se animen así que seguimos ya tengo sus notas ya las tengo desde la anterior semana está ocupada hasta antes pero ya todo así que recuerden hay dos exámenes el que y no da el tercer examen el que tiene aprobado el teórico y el práctico no importa con la mínima nota no puede ser con la máxima máxima nota el práctico y la mínima el teórico no igual de examen este tienen que tener sobre 25 ambas notas no para que no dé el examen está claro y acá hay una gran ventaja y de esto no hay más el que el que tiene mala una nota se sustituye con el tercer examen la nota salvo que en las en esas dos hay que tener cuidado de que sean notas aprobatorias ¿verdad? teórica y práctica pero sustituimos sustituimos el peor examen con el examen bueno ¿está bien? ¿hay alguna pregunta? si hay alguna duda en clases continuamos por favor ya entonces acá lo que hacemos es calcularlo ¿inje cuál forma calculamos con el factor o con la fórmula así primero con la primero con la fórmula por favor y después con el factor que así va a ser muy fácil ya entonces acá comenzamos por el primero que seguía el panadero como sabemos acá el museo que dice acá dice que todos vienen trabajando o sea para todos no hay excepción o sea como dice que para todos vienen trabajando lo que hago es colocar comenzamos primero con el panadero decimos acá que el panadero ¿dónde está? muy bien pongo acá lo que es el panadero y después acá el panadero lo que digo es calcular el total ¿no? el panadero acá lo que hago sería acá este primero colocar lo que es la cantidad de cuánto que es la cantidad que hay cuántos panaderos tenemos acá lo que son dos panaderos entonces acá pongo lo que es este panaderos son dos y comenzamos por ahí primero vemos lo que es acá este dos y después dos luego paréntesis y comenzamos con los días ¿no? ¿cuántos son acá los días? son 16 días entonces ¿de cuánto acá es el sueldo? su sueldo es tres mil y acá como son 16 días sería tres mil ¿sobre cuánto? el mes tiene 30 días sobre 30 y acá multiplicado ¿cuánto? los 16 ¿no? entonces acá este ya tengo eso después sumo acá lo que son los meses ¿cuántos meses son? son lo que son este tres meses no los años ¿no? son cuatro años entonces acá multiplico son cuatro años y por años reciben ¿cuántos? 14,5 sueldos y ¿cuántos es su sueldo? de tres mil ¿no? ¡Gracias!